Una luz media al silencio, una música a lo lejos Una mirada, un beso que por siglos se quedó Un romance que comienza, un te quiero, una sonrisa Dos latentes van de prisa, tras la calma del amor Hasta aquí lloré, aquí es que me muero, la agonía es algo viento No hay quien pueda besarme como tú, nadie puede entenderme como tú No encuentro quien me hable igual que tú Como tú, nadie sabe cuidarme como tú, no hay quien pueda besarme como tú Es que no hay un amor igual que tú Una mañana a ti, unas sábanas arrugadas Un rayo de sol refleja tu perfil en la moa Los primeros buenos días, un café, unas tostadas Un beso que no se olvida, un amor que no se acaba Hasta aquí lloré, aquí es que me muero, la agonía es algo viento No hay quien pueda besarme como tú, nadie puede entenderme como tú No encuentro quien me hable igual que tú, nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda besarme como tú, nadie puede entenderme como tú No hay quien pueda besarme como tú, nadie puede entenderme como tú No hay quien pueda besarme como tú, nadie puede entenderme como tú, no hay quien pueda besarme como tú Nadie sabe cuidarte como tú No hay quien pueda ver tanto como tú Es que no hay un amor igual que tú Como tú Como tú No hay quien pueda desarmar Como tú Nadie puede entenderme Como tú No encuentro quien me haga igual que tú Como tú Nadie sabe cuidarte como tú No hay quien pueda ver tanto como tú Es que no hay un amor igual que tú Como tú